Hola, buenas. Hoy te voy a enseñar a cómo ver la contraseña del correo electrónico en iPhone o iPad. Es muy sencillo. Bien, lo haremos muy rápido. Primero de todo, lo que haremos será meternos en la configuración del dispositivo, en los ajustes. Y ahora deslizaremos hacia abajo. Como sabéis, vuestro dispositivo tiene la capacidad de guardar y tener almacenadas todas las contraseñas, que como veis ya aparecen aquí, contraseñas. Pulsaréis encima. Y ahora deberéis poner el Faceit o el código del teléfono. Y una vez ya hayáis entrado, os aparecerán todas vuestras cuentas con vuestras contraseñas. Deberéis buscar vuestra cuenta de Google, la de Gmail y pulsaréis encima. Y ya os aparecerá vuestra contraseña. Yo no voy a entrar ya que veríais todos mis correos electrónicos y todas mis cuentas personales. Así que nada, esto es todo. Si tienes cualquier otra pregunta, no dudes en dejarlo en los comentarios.